¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! ¡Lol! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lol! ¡Lol! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por ahora solo tienen 5 minero ¡Ok!" ¡Así que! ¡Fiu! ¡Hay 3 personas años más! ¡Suscríbete al canal! por favor rapidito que yo quiero necesito o lo necesito mejorar mis defensa necesito tener una gran nación aunque me dan 100 de oro cada vez que van si no si si me dan 100 de oro ok me parece bastante bien porque en este cuartos si no mal recuerdo que dan 75 bueno eso tratando de spoilers la verdad vamos a ir poquito a poquito con cada juego pero aprovecho este porque es el que más tengo oportunidad así como para jugar y tal bueno pero chicos tengo que decirle una cosita rapidito es que este guard 1 el primer juego que inició todo es tal cual así es lo mismo creo que con diferentes gráficos y en android pero esto es lo mismo que este igual uno pero van a igual a mí en mi sincera opinión me gustan todos todos los juegos de este guard me encantan son bastante brutales el que más me gusta es el 2 obviamente porque es el que igual más extenso y tal pero todos están muy bien todos están bastante bien son muy divertidos se los recomiendo y bueno vamos a continuar como continuar aquí con la batalla ya creo que he tenido que tengo un ejército bien preparado así que vamos a ir atacando si hasta me hasta me lo dice el típico éste ok vamos pedimos ahora ahí nada allí ya estoy allí esto ya es allí estamos ahí está mano dios mío que hay una cosa cuando dos personas están de espalda que son muy idiotas son muy son muy son más débiles son muchísimo más de dios mío pero cuantos mineros lol dios 9 ahí está casi a ver ok ya estoy y ya estoy y ya estoy allí y ese pondeo ok guau es bueno el oriental estrella un montón de diamantes rosados y tal y bueno que desbloqueamos el arquidonio ok ahora esté suelta ok muchísimas gracias eso es lo que estaba diciendo chicos de los arqueros de el castillo ok estamos entre a mí ya tengo dos para mejorar ok sí sí se recuerdo lo recuerdo con la bolsa minera la bolsa minera es muy importante hay un grande a no vi que of me bueno no importa emboscada los nativos de estas tierras han atacado a tu ejército los refuerzos llegarán al atardecer aguanta hasta entonces sobrevive hasta que se ponga el sol ok muchísimas gracias no nos queda mucho tiempo de preparar la defensa las clave aquí ok toca la isla que creo que voy a poseer uno a esto es para si esto es como para o no parece que la emboscada ha empezado ya si esto es como para esto es como para tener muchísimo más dinero veja y 180 165 ok voy a pedir un alqueno uno de estos bueno 23 de esto está bastante bien hay esto son un verdadero es un indio su niño lo cual que es puro los ojos no llano mami los guajiros dios mío pero ya vaya vaya que me gana más ahí está listo todo lo que empieza empieza la vaina está y tiene que bajar el sol tiene que bajar el solicito caliente y bonito y tenemos que sobrevivir entonces tenemos cuatro mineros con con ese poder de tan no 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 para que le doy eso bueno que nos cuentan a nos dan 105 de oro a 240 pero que ya vaya va pero pero ya vaya no mami guay que es puro dios ese salto ese salto como lo hago es así no ya como es así no hacía servicio porque dios mío las canciones a esta canción creo que es film on the memories de one flame es muy brutal chico se les recomiendo aquí vienen dos tipos ok y aquí tenemos ya estoy ya esto ya eso contra esto ya está más que muerto a mala y ningún tipo de problema dios como pegan ok yo creo que la pelea dijo como se nos carga los milos marqueros a ver qué más tenemos vamos a que aún no llegan a que salen los ojos que creo que acá toma todo lo mal es que estaba en la tapa tapa todos los coñazos que le di pero bueno creo que es mala idea que esté ahí porque pueden salir de la nada pueden salir por aquí igual no me pueden matar pero bueno creo que ha pedido muchísimo vaya he pedido muchísimo y eso no está bajando ya eso ni se ve ahí anda el sol solicito y bueno que nos toca ahora dios 5 a ver bueno yo creo que ganamos yo creo que ganamos si no sí 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 no ahora no ahora no ahora no ahora yo ni estoy dando no ahora no ahora la verdad de ahí la ley y sin un tipo de problema ya y esto vino o dime que está acumulando un montón de honor bien entre las nuevas unidades y victoria sí ok chicos voy a jugar el siguiente nivel y después dejo el capítulo así que vamos a darle al siguiente capítulo a este mundo vamos a meter por completo a este y me voy a guardar uno sí por qué por qué sí por qué yo puedo ok ir a espadín vaya lo que toca aquí están lanzatonio perdonan más y más de la west wind tierra de norman colinas heladas y desierto vamos a leer y a ver que lo que y bueno después este nivel se acaba el episodio chico recuerda que estoy en modo difícil así que no sé si es algo de mucha relevancia por ahora no he tenido ningún tipo de problema estos son los de la espada que yo creo que quédate ahí por favor quédate ahí que yo necesito tropas a ver que ya son dos o que ahora que ya son tres veces aunque yo creo que esto pinta un poquito un poquito no lo sé vamos de por acá y tenemos nuestros cuadro minero va a sacar uno ellos tienen tres y tienen tres y respalin sí 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 lo bueno es que yo tengo al que nos así que me sirven bastante bien son muy buenos y voy a poseer a uno esto la canción es muy buena la verdad me gusta ok para esta no no pero ya va pero ya va coño pero es que ellos ni siquiera se molestan en tener más unidades y está aquí bien que vienen más o que yo creo que ya vaya a que me mata o que me mató uno bueno no importa ok bueno chicos lo que pasa es que mi mundo de mi familia de me está llamando y bueno que les puedo decir cuando voy a continuar con el vídeo vamos aquí y aquí estamos con un montón de estos bichos dios mío cuando estos estigmas que no 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 me van a joder no me van a joder a mí a mí aquí me mataron el arquero que me lo mataron a perfecto me cae dios pero algo que yo creo que dios mío pero pero ya a pero 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 coño pero ya a cuántos son pero ya a dios mío que me mató bueno por favor mineros hagan algo también deme el dinero dinero de memoria no me va a dios mío a qué bien que siguen llegando es que dios mío me parece bastante brutal esto y ahí está cubrimos atacamos ok cubrimos ah bueno que lo mataron en el aire el lul cubrimos atacamos ok cubrimos atacamos me gusta que estás en pero dios mío pero cuántos son 20 ya estáis están tan por segundo con yo mira 11 otro y otro dios mío guau y uno y otro y otro pero cuánto 4 y no tiene esta gente un magro le amigua tiene 40 personas aunque eso un puntazo me gustan a ver a por fin por fin secaron quietos nada buena que ladillas porque ahí están todos 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 y quietecitos por favor que dicen ahí que yo no quiero yo quiero tener mi exceso y este equipo yo quiero tener un ejército bien preparado por menos llegar a las 40 personas y eso ah ok nada pues es que cuántos salen salen muchísimos salen por segundo wow sacamos otro otro dije otro también lo que no estamos preparando poco a poco no voy a atacar porque yo recuerdo que estamos en modo difícil así que aquí pueden pasar muchas cosas dios mío pero pero apenas apenas estoy viendo mi ejército ya de ellos tiene como 10 como 20.000 oh my goodness dios pero yo por lo menos tengo arquero yo confío en los arqueros yo confío sinceramente en los arquero yo en los arquero tengo una fe increíble ok no sé si pedido también hace menos no hay problema ahí estamos ahí estamos sacando muchísimo más personitas y voy a dejar es esta mena de oro para que no 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 médica no me digas no me digas no me digas yo dios yo ya vayas de ya vayas esto es falta esto es falta pero este esparta no hubo nada pero no me falta es mejor no tanto puede que hame cierto yo lo mataba todito wow pero no voy a atacar chicos porque es que mire sacan tres ya tienen eso que ya hemos matado a prácticamente todo ya tienen 3 bueno ahora ya tienen 5 una huevona a ver no vea y ese ahí dije que sea igual está ok ya tengo dos líneas de arquero eso me gusta ahora para llegar a las 40 personas lo utilizo a todos en los tipos esto que tiene el palo este aunque vaya puso cargas ahí bueno ahí está te controla ti amigo y yo quiero un minero ahí está lo estoy controlando ok ahí está un bloque de bloque más porque llegué a las 40 personas ok me contenta me gusta voy a ir atacando mientras que estas tres personitas están cargando voy a atacar no quítate ok dios mío es la jeje ok esto es esparta a que se retiran a que se retiran que al principio me están molestando con su muchísimo ejército y ahora se está retirando o que me va haciendo ahora tenga atención en el mío está pidiendo esfuerzo o my car a también ataques que esto que no le tenía dios mío de los puntos ojos me está matando están matando están matando están matando están matando están matando y odio pero dios dios vamos yo confío los arqueros yo confío los arqueros yo confío los arqueros los arqueros dios mío cuántos cadáveres dije ya estos chicos ya estáis y y y y y y que no vea mira ya ya listo 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 bueno chicos espero que no muchísimo este vídeo de la única si le gustó vamos a ver qué desbloqueamos aquí y respaldó ahí está guau ok pues chicas desperta muchísimo este vídeo lo voy a mejorar un poquito la espada así listo un poquito más no no sé no tengo una menuda idea no 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 lo voy a hablar o qué chico bueno chica desperta muchísimo a este vídeo de la única si le gustó suscribirse a mi casa y mucho más vídeo y bueno nos vemos hasta el siguiente episodio de este war legacy hasta luego y